Artículo 41 de Aulaclick. Vamos a ver la segunda parte de cómo manejar la cámara del iPhone. Vamos a ver los modos vídeo, cámara lenta, timelapse y panorama. También cómo visualizar las fotos y editarlas. En el anterior vídeo vimos el modo foto. Para pasar al modo vídeo movemos el selector. Para comenzar a grabar pulsamos el botón rojo y vemos cómo el contador se pone en marcha. Al igual que sucede con las fotos, el enfoque y la exposición son automáticos. El enfoque automático funciona muy bien y enfoca el centro de la escena. Pero si queremos enfocar un objeto del lateral también disponemos del enfoque manual. Por ejemplo, en este caso vamos a tocar en el muñeco y quedará enfocado. Para volver a enfocar al fondo tocamos de nuevo. También disponemos del bloqueo del enfoque y de la exposición, como ya vimos en el vídeo anterior. La otra herramienta que disponemos mientras grabamos vídeo es el zoom. Podemos hacer zoom con dos dedos o desplazando el mando lateral, que evita que tapemos la pantalla. Si pulsamos el botón blanco durante la grabación del vídeo, estaremos realizando una foto, que podríamos ver como cualquier otra foto. Sin embargo, vamos a verla ahora incrustada en este vídeo. Para detener la grabación pulsamos en el botón rojo. Para ver la grabación pulsamos en el cuadrado de abajo y pulsamos en el botón play. Comienza la reproducción del vídeo y para detenerlo pulsamos la pantalla. Y pulsamos ok para volver al modo de grabación. Vamos a incrustar unos segundos de este vídeo para apreciar mejor la excelente calidad de la cámara del iPhone. Bien, volvemos a donde nos encontrábamos y vamos a ver cómo editar el vídeo. Tocamos en el cuadrado de la derecha y pulsamos en editar para entrar en la pantalla de edición. Desde aquí podemos variar la longitud del vídeo moviendo estos deslizadores. En la parte izquierda, o sea, al comienzo del vídeo. O en la parte derecha, al final del vídeo. Deslizamos al punto que queremos y pulsamos en ok. Pulsamos guardar como clic nuevo y de esta forma tenemos un nuevo vídeo recortado con la longitud que deseamos. Ahora vamos a ver cómo grabar vídeo a cámara lenta. Volvemos a la pantalla de grabación y pulsamos en el selector cámara lenta. Para comenzar a grabar pulsamos en el botón rojo. Vamos a mover un poco el muñeco para ver el efecto y para acabar el vídeo pulsamos en el botón rojo. Ahora, para trabajar con el vídeo a cámara lenta, lo podemos hacer exactamente igual que para el vídeo normal. Para ver el resultado, pulsamos en el cuadrado inferior y damos en play para reproducirlo. La verdad es que la cámara lenta está muy bien conseguida en este modelo del iPhone 6S. Para apreciarlo mejor, vamos a ver otro vídeo que hemos grabado anteriormente. En él se aprecia mejor como al empezar a grabar se graban 2 o 3 segundos a velocidad normal y luego entra la cámara lenta. Al finalizar el vídeo también se graban unos segundos a velocidad normal. En escenas de acción es donde mayor partido se le puede sacar a la cámara lenta. Un perro corriendo, un niño jugando, son escenas que quedan muy bien a cámara lenta. Bien, volvemos a nuestro iPhone para seleccionar el modo Timelapse. Podríamos decir que este modo es lo contrario a la cámara lenta. Comprime la grabación. Por lo tanto, vamos a mover el muñeco muy poco a poco durante unos segundos y luego veremos el efecto que se produce. Vamos a ver cómo el resultado de grabar 20 segundos se reproduce en poco más de un segundo. Pulsamos en el play y vemos el efecto. Este ejemplo no es muy apropiado. Vamos a ver otro vídeo grabado previamente en el que se ve un poco mejor para qué puede servir esta técnica del Timelapse. Y ahora vamos a ver el modo Pano que se utiliza para hacer panorámicas. Para poder explicarlo tenemos que colocar el teléfono en posición vertical. Vamos al modo Pano y ahora para empezar a grabar pulsamos el botón blanco y debemos ir moviendo el teléfono lentamente y girándolo para que se mantenga en la línea amarilla. La flecha blanca nos indica si nos estamos desviando hacia arriba o hacia abajo. En esta parte izquierda vemos el ángulo que estamos grabando. Cuando queramos parar pulsamos el botón blanco. Podemos captar panorámicas de diferentes ángulos, más amplias o más estrechas. Podemos ver el resultado como cualquier otra foto. Esta no sería, vamos a la anterior y esta es la panorámica que hemos captado. Aunque las panorámicas se suelen emplear para hacer fotos de paisajes, como este que vemos aquí. En el siguiente punto vamos a ver cómo visualizar las fotos, vídeos, etc. Para ello abrimos la aplicación Fotos. Dentro de Fotos tenemos dos visiones, o por álbumes o por fotos. En Fotos se organizan cronológicamente. A primer nivel tenemos los años. Si elegimos un año las veremos ordenadas por las fechas y también por el lugar donde se tomó la foto. Observa cómo están agrupadas por rangos de fechas y también por diversas localidades. Estas, por ejemplo, son del domingo y de ayer y están tomadas en Meliana, Alboraya y Valencia. Podemos desplazarnos por las diferentes ubicaciones y fechas y para entrar en una tocamos. Para ver la otra visión tocamos en Álbumes. Aquí los archivos están agrupados por Álbumes. Existen unos álbumes predeterminados que son todas las fotos, favoritos, panorámicas, vídeos, cámara lenta, etc. Los archivos se van colocando dentro de estos álbumes de forma automática. Pero también podemos crear álbumes propios. Bastaría con tocar en este botón Más. Por ejemplo, nosotros hemos creado este álbum que se llama Edición. Si entramos dentro podremos añadir nuevas imágenes. Para ello tocamos en Seleccionar y ahora en Añadir. Podemos desplazarnos a la carpeta que queramos y seleccionar algunas fotos. Por ejemplo, tocamos estas dos y pulsamos en OK. Vemos cómo se añaden a nuestro álbum. Si pulsamos de nuevo en Seleccionar y marcamos unas imágenes podemos borrarlas. Ahora podemos eliminarlas del álbum con lo cual seguirán existiendo en su lugar original o eliminarlas definitivamente. Borrarlas. Como solo queremos quitarlas del álbum pulsamos aquí. Vamos a pasar al siguiente punto, Editar fotos. Para editar una foto lo primero que tenemos que hacer es seleccionarla. Y a continuación pulsamos en Editar. Desde la pantalla de Edición vamos a empezar con la luz y el color. Tocamos aquí para abrir las opciones de luz. Con la opción Exposición podemos modificar la cantidad de luz total que recibe la imagen. Desplazando este mando hacia abajo quedaría más clara y hacia arriba más oscura. Vamos a dejarla tal y como estaba. Desde este botón volvemos a abrir las opciones. Vamos a elegir Zonas claras. Ahora podemos cambiar la cantidad de luz pero afectando sobre todo a las zonas claras. Si ahora elegimos Sombras ocurre lo mismo pero se afecta más a las zonas oscuras de la imagen. Por ejemplo vamos a aclarar un poco la zona de sombras. Como el cielo está un poco pálido vamos a volver de nuevo a la opción Zonas claras para darle un poco más de color, un poco más de oscuridad. En imágenes como esta, en la que hay claramente diferenciada una zona clara y una oscura, es mejor emplear estos dos elementos, zonas claras y zonas oscuras, que la opción Exposición, que afectaba a toda la imagen. Así hemos conseguido aclarar un poco la zona oscura y oscurecer un poco la zona clara, cosa que no habríamos podido hacer con la opción Exposición. Abrimos de nuevo las opciones para cerrar Luz y Abrir Color. Aquí vamos a elegir Dominante. Desplazando hacia arriba el tono general se hace un poco más frío y desplazando hacia abajo un poco más cálido. Una vez que los colores están a nuestro gusto pulsamos en OK. Para ver mejor las diferencias entre antes y después del retoque vamos a mostrar la imagen original, que es esta, y la imagen retocada, que es esta. Como ves la diferencia es notable. Veamos de nuevo la imagen antes y después del retoque. Al pulsar en OK hemos guardado la imagen con los cambios. Sin embargo, si volvemos a editar y pulsamos en este botón, podemos deshacer los cambios. Para confirmar tocamos en Volver al original y tenemos la foto inicial. Vamos a volver a editar la foto para ver más cosas interesantes. Por ejemplo, el botón de la varita mágica intenta mejorar la foto de forma automática. En este caso no se aprecian grandes cambios. Desde este botón podemos girar la imagen. En algunos casos el iPhone intenta girar la imagen automáticamente. Observa como en este caso se va a girar un poco la imagen. Ha intentado ajustar la línea del horizonte con la horizontal. Siempre podemos hacerlo manualmente girando desde aquí. También es muy interesante variar el encuadre, arrastrando desde las esquinas. De esta forma es muy fácil variar el encuadre hasta conseguir el que más nos guste. Cada vez que tocamos este botón se gira 90 grados. Vamos a dejarla como al principio. Y desde este otro botón podemos variar la relación de aspecto de la foto. Tenemos varias posibilidades para elegir la foto más estrecha o más ancha. Por último, desde este botón accedemos a los filtros. Para ver el efecto que produce en la imagen. Para ver la imagen original tenemos el botón sin filtro. Como siempre podemos pulsar en OK para guardar los cambios. O en Cancelar para no guardar los cambios. Pulsamos no guardar y volvemos a la pantalla de edición. Y con esto damos por finalizado este vídeo. En el que hemos visto los diferentes modos de vídeo del iPhone. Y lo básico sobre editar imágenes. Si te ha gustado no olvides dar al botón me gusta. En la página web de AulaClick.es encontrarás más cursos. Aprende con nuevos vídeos. Suscríbete al canal de AulaClick. Aprende con nuevos vídeos.